A morena, flor del romero, se va por agua al cañón nuevo. Los caños serán de plata, los cántaros de cristal, las servilletas que lleva de seda muy bien bordar. Una morena, flor del romero, se va por agua al cañón nuevo. De los caños sale el agua, de los álamos el viento. Y de tu cara morena, memoria y entendimiento. Una morena, flor del romero, se va por agua al cañón nuevo. Romero, mi madre cuando era moza, era la flor del romero. Y yo como soy su hija, el mismo camino llevo. Una morena, flor del romero, se va por agua al cañón nuevo. Camino, caminito de la fuente, me enseñaste a querer, no me enseñes a olvidar. Que no lo quiero aprender, una morena, flor del romero, se va por agua al cañón nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!